El fin de semana las instalaciones del Servicio Médico Forense ubicadas en Morelia, Michoacán estuvieron muy activas, ya que desde la noche del sábado y la madrugada del domingo recibieron los cuerpos de los 42 civiles abatidos en el enfrentamiento de Tanuato. La Procuraduría de Justicia no ha dado a conocer los nombres y lugares de origen de los fallecidos que solo fueron identificados por nombres en el exterior del SEMEFO cuando llamaban a los familiares para recibir el cuerpo. El familiar del cadáver 6. El 6, ¿quién se lo va a llamar? El 6. Hasta el momento no existe un reporte de las heridas que recibió cada uno de los fallecidos ni el resultado de las pruebas de balística para saber si dispararon armas de fuego. Se espera que la dependencia dé un informe al concluir las autopsias de todos los involucrados. En Morelia, el senador de la República Alejandro Encinas dijo que ya son 47 los muertos por el enfrentamiento de Tinaja de Vargas entre fuerzas federales e integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación y pidió que se investigue con efectividad si no hubo violación a los derechos humanos. ¿Qué pasó y cuáles son los hechos que llevaron a una, ya son 47 las víctimas, uno de ellos lamentablemente un policía federal preventivo, pero una cifra de esa naturaleza no habla de un enfrentamiento. El senador dijo que se convocará a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que se analice este caso y el otro enfrentamiento donde fue derribado el helicóptero. Con información de Liceo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. En Morelia, Michoacán, fueron asesinados a balazos dos jóvenes hermanos cuando salían a realizar compras en una tienda de conveniencia familiar ubicada en el fraccionamiento La Hacienda ubicada en Salida Quiroga. Los hechos se registraron a las tres horas de este domingo cuando los hermanos Edgar Bernardo Flores de 25 y 30 años de edad, quienes se desempeñaban como policías auxiliares, salían del establecimiento ubicado entre las avenidas Las Gaviotas y Las Aves del fraccionamiento La Hacienda, donde al parecer ya los esperaban los asesinos, quienes al salir los acribillaron a balazos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. La Secretaría de Educación en el Estado sigue el proceso para rescatar plazas que han sido utilizadas ilegalmente con complicidades de todo tipo, reveló el secretario de Educación de Michoacán, Armando Sepúlveda. Empecé a generar los primeros casos alrededor del año 2008. Fue creciendo poco a poco y es un problema en que gente mala se apropia de la clave de un profesor que pidió permiso, que estaba realizando alguna actividad en su momento, que fue a realizar algún trámite y por complicidad con alguna gente plagiaron la plaza. Seguramente esta la obtuvieron de una manera, no sé, vendiéndola o de otra manera. Nosotros hemos atacado el problema y resolver el problema no es nada más resolverlo y ya, implica dinero, implica cuestiones de juicios, implica cuestiones de justicia, de procuración de justicia. El proceso no es fácil, ya que en las investigaciones se han detectado situaciones graves. Con información de Amanda Bautista, informa Cuasar TV. Casi 200 alumnos de primaria de todo Michoacán quedaron como finalistas de la etapa estatal en la Olimpiada del Conocimiento celebrada en Morelia. Dos representantes de estos niños y jóvenes hablaron orgullosos de ser parte de esta Olimpiada Académica. Me sentí feliz por darle a mis padres la satisfacción de haber sido electo por todo ese apoyo incondicional, cariño, esfuerzo, impulcándome valores para ser un buen estudiante. Gracias a mi maestra de hoy, con responsabilidad, paciencia y tolerancia. Gracias a los municipales en nombre de mis compañeros alumnos y presentes. Mientras más sincera gracias a nuestros padres, madres y familia, compañeros alumnos, quiero felicitarlos por haber logrado llegar a la etapa estatal en esta Olimpiada. La Olimpiada Estatal del Conocimiento entregó diplomas y constancias a todos los participantes, entre quienes destacan alumnos de las escuelas rurales, escuelas indígenas y escuelas urbanas que demostraron que no importa que haya carencias o dificultades para ir a la escuela, pero se puede aprovechar y adquirir conocimiento que será de utilidad para lograr una profesión. Con información de Amanda Bautista, informa Cuasar TV. Los nueve candidatos que hay para gobernar la presidencia municipal de Morelia, capital del estado, estarán juntos en un debate organizado por el Grupo Morelos, conformado por periodistas destacados de diversos medios de Michoacán. Estamos intentando nosotros, a través de este debate de candidatos a presidente municipal de Morelia, llevarlo precisamente a la práctica el próximo martes a las 7 de la noche en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El debate contará con la producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y estará avalado por el Instituto Electoral de Michoacán, IEM, quien estuvo presente en el anuncio. Con información de Amanda Bautista, informa Cuasar TV. La maestra Benedicta Alejo, que cocinó para el Papa Benedicto XVI, está en Morelia todos los sábados y domingos. En una feliz decisión, la maestra Benedicta y su familia decidieron poner un stand de cocina tradicional en Servicentro de Camelinas. Conocedores y admiradores de las recetas de Benedicta acuden a probar sus ricos platillos que están al alcance de todos los morelianos. El Centro Comercial Camelinas, mejor conocido como Servicentro, se ubica al sur de Morelia, frente al Centro de Convenciones. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.